Bueno, como os dije en el avance del viernes, hoy os traigo los calendarios de 12 días de los perfumitos de Mercadona y dentro cabecera Hola, hola, bienvenidos al canal Un Día Más Bueno, como os decía, hoy os voy a enseñar el calendario este tan bonito de Adviento de 12 perfumitos de Mercadona y os los voy a enseñar, os voy a ir comentando Decir que la caja es un trasto, porque yo compré uno para regalarle a una amiga me costó un montón envolver esta punta que se rompe el papel y un fin que es un rollo Bueno, estaba yo aquí intentando desmontar la caja y veo que es que se abre por aquí por este ladito de aquí Tiene como un celo, si no me rompo todas las uñas, luego abriré Yo la quería abrir por abajo, pero no, se abre por aquí Tiene una puertecita, a ver si lo podéis ver Tiene una puertecita que se abre y aquí están los 12 perfumes Pero ya os digo que la caja es que es un trasto Pero esto, el orden, no tiene ningún orden Así que, como no tiene ningún orden, pues no sé cómo voy a ponerlo para poderlo sacar Y... En fin Creo que lo más fácil será iros enseñando poquito a poco, uno por uno Y ya he desmontado la caja Y así pues será más sencillo porque son muchos Y es un rollo tener que ir sacando uno por uno, ir enseñándolo y tal y cual Así que bueno, mi idea es iros sacando uno por uno Luego ya los volveré a colocar para tenerlos un tiempito ahí metidos en la caja Y luego, pues a mí me gustaría ponerlos en una repisa Como decoración porque son muy bonitos los frascos y están muy bien El precio del calendario son 20 euros No me parece nada caro porque cada botellita de estas te sale a 1,66 Que está bien, no pagan ni el bote Así que bueno, la primera es la IKIRU Yo recuerdo que esto es una... Todas vienen con... Perdonad que no os lo he comentado Todas vienen con este especie de seguro ¿Vale? Para que lo veáis Bueno, así mejor veis la marca Esto se saca Para que luego podamos darle el spray Yo es que no sé cómo hacerlo para no estropearme el perfume Son 12 mililitros Porque es que claro, no tengo tarjetitas de aquellas de Mercadona Y si me lo voy echando todo por el brazo va a llegar un momento que no voy a saber A qué huele qué, ¿sabéis? Pero bueno La IKIRU, esta era una que es oriental, un poco amaderada Que yo recuerdo Y bueno Es la primera que viene Ya veis, viene así súper bien Súper bien Es que todos los botes son súper bonitos Cada uno con su color Con su logo Me parece un acierto por parte de Mercadona De haber creado esta cajita Porque es que me parece ideal Ya os digo, le regalé una a una amiga mía Y estaba súper contenta El como tú amor Este sí que sé cómo huele Que es un dulcecito Es como el amor amor parecido ¿Vale? Yo las equivalencias no las puedo decir porque no las sé Y los olores Pues ya os digo, es como un dulce floral Y tampoco sé demasiado Yo os cuento lo que yo huelo ¿Vale? Porque mira No soy perfumista ni nada Oye, lo que podría hacer es ir echando la cintita ¿No? Sí Voy a hacer así Pero claro A ver Vuelvo a la IKIRU Así Sí Sí Este es un perfume que es muy suave Pero a la vez tiene como una especie de amaderado final Pero es muy muy floral Muy floral No me acordaba Me gusta, me gusta mucho Huele muy bien Ahora sí Ahora el amor amor este Lo voy echando así en la cintita y así Este sí que es verdad que es más dulce Sí que es verdad que es como el amor amor que yo lo tuve en su día Que me lo regalaba mi marido Y es el como tú amor Que ya sabéis que es También un olor más bien dulce Muy rico, muy rico Ahora viene el Espérate que no leo El Complicity Este me parece que es como un perfume Ahora no recuerdo Pero es como un perfume de los caritos A ver si lo huelo os lo digo Uy, sí Este huele como a perfume caro Chanel Tipo No, digo que es como el Chanel Digo Tipo Chanel ¿Vale? De estos así que valen un riñón También está bien Huele muy bien Este nunca me lo llegué a comprar La verdad El Complicity no me lo he llegado nunca a comprar El Ecclet Este la verdad Es que tuve un amor-odio el año pasado El Ecclet Shine Que es el de Navidad del año pasado Lo usé muy poco Porque sí que es verdad Porque sí que es verdad que tiene un olor Que es a lo primero Es como agradable Pero luego Es como un olor Que se hace como muy pesado Este huele Quizá la primera vez que hueles este perfume Es como que te gusta Pero luego De fondo Se le queda como un olor Extraño Que a mí la verdad Es que no me acaba de convencer demasiado Lo tengo Ahí de vez en cuando me lo pongo Pero Es como Muy carameloso ¿Sabéis? Como mucha chuchería Y te empalagas Tú solo El siguiente Elección Sí, este sí Elección Este yo creo que no me lo llegué a comprar Pero también es un perfume Muy elegante Que yo recuerde Efectivamente Este sí que es como el Chanel Yo ahora sí que me equivoco Perdonadme Si yo os digo las cosas Como yo me las creo ¿Vale? Este sí que viene a ser Como un tipo Chanel Un perfume con mucha personalidad Yo lo usaría más bien de noche ¿Sabéis? Para una cena O para un evento Pero Es el típico perfume De señora mayor Para que me entendáis Luego está el Ella Este no sé si lo Ese sí lo compré Me acuerdo que compré El Ella y el El Hace mucho tiempo Salió este Mercadona Y era un olor Muy rico No sé si lo tengo En mi colección de perfumes Porque bueno Tengo una colección de perfumes Un poco exagerada Como todo Como la de maquillaje Como la de cuidado facial Muy exagerado todo Y esta sí que es No la recordaba así Porque es como muy especial Como con Un típico Olor a pimienta Un olor seco No me acordaba Que fuera así Pero bueno Así cada una hora Tendrá su olorcito En la cinta ¿Sabéis? Y yo Estoy aquí haciendo Un lío Con los dolores Pero bueno Bueno ya vamos Por la mitad De los perfumes Ya tengo La papila gustativa Y el olfato Y dos de la olla Pero bueno El Borealia Shine for Hair Este no recuerdo Como huele Porque me parece Que ni lo olí Porque creo que no me gustó Tengo esa intuición Pero me puedo equivocar Lo voy a oler Pues me equivocaba Porque Sí que me hubiera gustado En su día Si lo hubiera olido Porque huele como a A flores Muy frescas Y es como Tiene un olor muy rico Sí Pues mal Por no haberlo olido En su día Porque este me gusta Pensaba que era uno De los que no me gustaba Y me gusta mucho El My Soul Enchanted Bueno los My Soul Ya sabéis que a mí Me encantan Los tengo todos Me parece Y son unos perfumes Súper buenos El Enchanted Este es como Muy fino Muy especies Me voy a marear De oler tantos perfumes Pero no pasa nada Todo sea por la ciencia Como diría Marta La ratolina Pero bueno Huele muy bien También es un perfume Muy elegante Para llevar más bien de noche Para salir Y eso Hay algunos que son Más bien Por la noche Porque son un poquito fuertes Aunque tú te lo puedes poner Cuando te des las ganas Como el maquillaje Yo me maquillo Como quiero Cuando quiero Pero Ya sabéis El My Soul Supreme Que es este de aquí rojo Es que me parece tan bonito Lo de las cintitas Y lo de la Este huele Sí Este es un poquito especial El Supreme Porque Tiene un olor así como Me vais a poner Me voy a perdonar Pero el olor que tiene de fondo A mí me huele mal Me huele como A sobaco rancio De viejo Tiene un olor de fondo Insoportable No, no me gusta mucho Yo creo que este rojo No lo tengo Precisamente porque olí El sobaco rancio De viejo Y dije No lo quiero Pero Lo vamos a dejar un ratito Porque a veces en la piel Huele diferente ¿Vale? Pero a mí me ha olido De fondo me huele a eso Y no No puedo con él Lo siento Hay uno que ya Este ya Lo vamos a castigar Ese no Seguimos con el Rose Nude Este sí que es Un icónico de Mercadona Que es un perfume Muy Femenino Empolvado Este sí me gusta A mi marido Este no le gusta Pero a mí sí A mí sí me gusta No sé por qué no le gusta Pero es porque Es un poquito fuerte Ay, que se me quite El olor del anterior Por favor Es un poquito fuerte Y sí que el empolvado Se nota mucho Pero es como muy fino Muy delicado Con ese toque de polvo A flores A mí me gusta A mí Este sí me gusta Y ya me quedan dos El último sería El soplo Este también es un icónico Este sí que lo tengo Creo que lo he comprado Hasta dos veces Me parece a mí Porque el soplo Es uno de los perfumes Que me gusta Porque es muy fresco Tiene mucho olor a flores Y es ideal Ay, me parece Un olor muy fresco Muy Aquello que te acabas de salir De la ducha Y te lo pones Y te queda súper fresquita Ese me gusta mucho Y el último es el Verissime Bright Que este sí que me gusta mucho Que ya lo conozco Y es uno de mis favoritos De los Verissime También es verdad Al igual que el otro No, este Me encanta Porque tiene un olor Fresco Muy floral Muy intenso Y de fondo Tiene un olor Como a Es que no sabría decir Tiene un olor especial De fondo ¿Vale? Bueno Pues nada Esa es mi opinión Sobre estos pequeños perfumes Cada botellita Creo que ya os lo he dicho Trae 12 mililitros Sale a 1 con 66 Cada botellita Me parece muy Muy bonito Este detalle De Mercadona Porque así podemos tener Todos los olores Más famosos De De este Famosísimo Supermercado Y por una vez Pues tengo que darle Un 10 Ya sé que no está bien Dar un 10 Porque siempre se puede mejorar Pero esta vez Sí que a Mercadona Le doy una muy 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 buenísima nota Y No sé Contadme en comentarios Si lo vais a comprar Si lo habéis comprado La chica de la caja Ya os lo dije En el avance Ese que os puse En el clip Este que os puse Que dijo la chica Que se estaban Estaban volando Yo por eso Cogí dos Uno para mi amiga Y uno para mí Porque no me quería Quedar sin él Fui corriendo Corriendo el día El viernes Que pensé Habrán salido Y pues aquí está Estoy muy contenta De tenerlo Estoy muy contenta De haberlo comprado Y espero que vosotros También estéis contentas Y lo tengáis En los labios Llevo El número 12 Que es el último Que sacaron De los Fluido mate Vale Es este Que es un fucsia Muy bonito Yo cuando lo vi en el bote Pensé Esto va a ser muy fuerte Pero me gusta Me queda bien Bueno Pues nada más Hasta aquí el vídeo Os mando Un millón de besos Como siempre Y ya sabéis Que me podéis dar un like Os podéis suscribir Al final del vídeo En la carita Que salgo con abril Muchísimas gracias A todos los chicos Chicas y chicas nuevos Que han llegado aquí Y muchísimos besos Para los que estáis de siempre Que sé que hay mucha gente Que a veces me pregunta Oye tú Ya subes vídeos Todavía sí Todavía subo vídeos Acordaros Suscribiros Que así Seremos más Pues nada Espero que estéis muy bien Feliz domingo Y nos vemos la semana que viene